Ante miles de priistas, el presidente nacional de este instituto, Enrique Ochoa Reza, dijo que los priistas hoy más que nunca deben escuchar a la sociedad y trabajar para solucionar sus necesidades. Ochoa Reza, ante el encuentro sostenido en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, dijo que los priistas deben plantearse el por qué quieren gobernar. Tenemos que ser un partido ejemplar en cuanto a nuestra transparencia y capacidad de convocatoria. Son nuevos tiempos, compañeras y compañeros, y el priismo nacional va a voltear a ver al priismo de Yucatán. Un priismo activo, un priismo en movimiento, un priismo de puertas abiertas a la sociedad y un priismo exigente contra los partidos políticos que están proponiendo la corrupción como mecanismo de vida cotidiana. Llamó la atención que Ochoa Reza llegara sin el acostumbrado staff de numerosos colaboradores que acostumbran llegar con los dirigentes nacionales. Sin embargo, con los que llega fue con su esposa e hija, quienes lo acompañaron en su recorrido por el país. Continuamos mi familia y yo un recorrido por las 32 entidades federativas de nuestro país. Iniciamos la semana pasada en Aguascalientes, estamos hoy en Mérida y estaremos el fin de semana también en Campeche. Presente en el encuentro, en su calidad de militante, el gobernador lanzó un mensaje de ratificación. El líder estatal del PRI dijo que trabajarán para lograr el triunfo en Yucatán para el 2018. Y hoy tenemos un gran compromiso, el de trabajar de manera permanente para consolidarnos como Estado y como nación. Y eso, nada más con la alianza de nuestro partido, el revolucionario institucional. Hoy hacemos el compromiso frente a ti y frente a la dirigencia de nuestro partido de trabajar para conseguir el triunfo en el 2018. Multitudinario, breve y con mensajes cortos pero claros y contundentes, así fue el encuentro de Ochoa Reza con los PRIistas yucatecos.